Canción para cuarto grado, tercer grado y cuarto grado, el gallo pinto, canon a cuatro voces. Ostinatos. Co, co, cocoricora, co, co, cocoricora, pinto, repinto, gallo remolón, pinto, repinto, gallo remolón. El gallo pinto se durmió, esta mañana no cantó, todo el mundo escucha su kikiriki, todo el mundo escucha su co, coro, co, el son no salió porque aún no lo oyó, pinto, repinto, gallo remolón. Co, co, cocoricora, co, co, cocoricora, pinto, repinto, gallo remolón, pinto, repinto, gallo remolón. El gallo pinto se durmió, esta mañana no cantó, todo el mundo escucha su kikiriki, todo el mundo escucha su co, coro, co. El sol no salió porque aún no lo oyó, pinto, repinto, gallo remolón. Co, co, cocoricora, co, co, cocoricora, co, co, cocoricora.